Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentros EH, un espacio del heraldo para conversar desde casa con diferentes invitados que tienen muchas cosas para contarnos y hoy tenemos a una propuesta musical colombiana que está increíble, se las recomiendo. Son Laura y Lucía La Villa, bienvenidas. Gracias, de verdad, estamos muy felices de estar acá compartiendo en esta hermosa parte de la tierra del Caribe colombiano, ¿eh? Qué bien, y bueno, para los que no las conocen todavía, pero que seguramente se van a pegar a su música porque está increíble, preséntense, cuenten qué hacen y qué tipo de música, pues, es la que presentan. Bueno, nosotros somos La Villa, hermanas colombianas, yo soy Laura, yo soy Lucía, somos de Bogotá, venimos con nuestra propia propuesta dentro de este género urbano, una propuesta de fusión urbana que venimos trabajando desde hace poco tiempo, la verdad, formándonos durante toda la vida, pero hace poco ya sobre las tablas urbanas, muy contentas de poder representar algo de este país. Qué bien, y bueno, su más reciente lanzamiento, además que viene acompañado con alguien que les da ahí como un espaldarazo chévere de la industria del reguero urbano, que es Mickey Woods y esta canción que se llama Mírame, ¿qué nos pueden contar de ella? Bueno, como vos acabas de decir, Mírame es este nuevo lanzamiento que traemos a la calle, es una colaboración con Mickey Woods, es un trap romántico de despecho que habla de una relación que se ha roto a causa de la rutina, ¿no? Y quedan las dos personas en este estado de Mírame y miremos en lo que nos hemos vuelto, ¿no? Es un trap que hicimos hace un buen tiempo, también en colaboración con Ovionda Drums, en una sesión de composición en Medellín y demás. De nosotras nace como la idea esta de hablarle al despecho, al desamor, y bueno, al final queda construido ese tema tan maravilloso. Y siempre nos hizo falta como una versión, ¿no? Como la versión masculina, el lado B de la situación, y queríamos que alguien lo dijera y queríamos buscar esta sonoridad como tan fuerte del urbano desde Puerto Rico, ¿no? Desde la isla. Así que contactamos a Mickey Woods porque nos encanta su flow, su onda y su trabajo. Le mandamos la canción, a él le gustó muchísimo. Eso quiso pegarse en este tema y nada, cuando nos mandó sus líricas y sus voces, nos borró la cabeza, realmente fue un video y fue como, parce, esto es muy bueno. Así que, nada, un temón. Claro, y bueno, ¿y cómo decidieron que fuera un trap? ¿Fue esto ideal desde el principio o fue algo que se conversó? ¿Cómo fue? Pues en realidad esto empezó con un coro que era como con un karaoke, como dijo Lucy, y siempre fue como muy dramático. Creo que el karaoke en un principio era como medio trap. Entonces creo que sí, desde el principio fue como concebido, como eso. Y justamente cuando llegamos a Medellín y O.B. on the drums hace este trap tan oscuro, tan denso, fue que dijimos, ok, esto y esto, bueno, juntos vamos a darle. Entonces sí, desde el principio esto fue concebido como un trap. Y de por siquiera extraño empezar un trap como de una manera como tan dramática, pero pues, let's do it. Claro. ¿Y sienten que al ser una propuesta nueva se permiten como experimentar más en la música? Sí, yo creo que sí, total. Como que, como somos nuevas, no hay como, no hay como, sí, no hay como precedente, ¿no? No tenemos una historia ya que la gente conozca y diga, no, es que ya antes hacían cumbia y luego hicieron vallenato y luego hicieron pop. Entonces creo que eso sí nos permite como navegar en cuanto a lo que queramos, ¿sí? Y justamente explorar con lo que queramos también, porque somos jóvenes y los jóvenes estamos rompiendo estereotipos, esquemas, ideas, rompiéndole la cabeza a los adultos. Entonces queremos seguir haciéndolo. Buenísimo. Y bueno, esta canción pues llega en un momento en el que digamos que estamos muy limitados para, o de alguna manera se podría entender que estamos limitados para realizar actividades como antes. ¿Va a tener video o ya lo grabaron y viene un lanzamiento próximo? ¿O qué nos pueden adelantar ahí? Bueno, por ahora con este tema salió un lyric video, un video de letra. Por ahora creo que no se le proyecta mucho hacerse un video, no alcanzamos a grabar nada antes de esta cuarentena. Sin embargo se vienen otras cosas y otros lanzamientos que van a estar muy cool y literalmente en esas hemos estado, ¿no? Haciendo música y escribiendo acá en casa para preparar como lo que viene. Claro, bueno, y echando un poquito para atrás, el segundo sencillo que sacaron ustedes, Animal, también que ya el video está disponible para disfrutar en esta cuarentena también. Es un video animado, ¿no? ¿Han pensado tal vez como aplicar lo mismo para Mírame de pronto? Y bueno, aprovechen y cuéntenos un poquito sobre Animal. Bueno, justamente con Animal exploramos, o seguimos explorando, estábando un poco más anime, que justamente con Mírame queríamos dejar de lado porque pues ya habíamos hecho anime en Nadita y en Animal, y por eso fue que con Mírame hicimos esta onda un poco más de ochentas con estas fotos. Y creo que si el coronavirus deja, sí podríamos plantear hacer algo más. Justamente ahora que lo dices, está absolutamente sobre la mesa. Y bueno, como tú lo dices, sacamos Animal, sencillo, pero luego sacamos una live version, un acústico, que nos llenaba mucho orgullo porque nosotras hicimos los arreglos, la música, todo en cuanto como al nuevo diseño que queríamos, y pues lo pudimos lograr grabar antes de la cuarentena justamente. Entonces, ahí está afuera también para que lo disfruten. Claro, y para que la gente también pueda ver de primera mano cómo son ustedes en una presentación ahí, y porque además el video de Nadita, al que vamos a hablar ahorita, es una producción increíble, que ahorita nos tiene que contar todos los detalles porque es una coreografía, un style en particular, que es como esa carta de presentación del proyecto. Pero antes de irnos para allá, cuéntenos un poquito de la formación musical que ustedes tienen. Bueno, pues sí, realmente nosotras nacimos en una familia amante de la música, ¿no? La familia por parte de mi papá, de los Villa, de acá de Bogotá, amaban la música. Mi abuelo era apasionado por el flamenco y hacía zarzuela. Mi papá siempre fue cantautor y admirador de estos músicos como yo, Manuel Serrat o Sabina. Entonces, nacimos como en esta industria y en este amor por la música, por la música latinoamericana, de Argentina, de Colombia, de México, tanto como la música española. Mi mamá, por otra parte, es costeña, ella es de Montería. Entonces, también nos impulcó este amor por la costa, ponía a Carlos Vives desde chiquitas, Escalona, y bueno, crecimos por, o sea, amando la música. Y ellos justamente quisieron siempre apoyarnos como esta vena artística. Así que nos metieron en clases siempre de piano, de guitarra, también en clases de baile flamenco, también estuve en clases de canto flamenco. Hasta que por fin llegamos, yo creo que a la Academia de Nuestra Vida, la que nos formó, que fue MISI, MISI Producciones en Teatro Musical. Duramos muchos años de nuestra vida trabajando como artistas, estudiando y formándonos en danza, en música, en teatro. Así que, bueno, básicamente toda nuestra vida ha sido permeada y acompañada por la música. Y hoy en día le dedicamos nuestra vida a la música. Laura estudia composición comercial en La Jabriana y yo arreglos musicales en el Bosque, aquí en Bogotá. Así que, bueno, más pagos. ¿Y cómo están haciendo? Bueno, esta es la vida pre-cuarentena, pero ¿cómo han hecho? Porque cuando ya la música sale, tienen el proyecto afuera, toques, cada día van adquiriendo más fama y espaldarazos con toda esta gente que se ha sumado al proyecto de La Villa. ¿Cómo han hecho para mantener ese balance entre la vida universitaria normal y, pues, su proyecto artístico? Bueno, pues, o sea, en realidad ya cada uno está como pudiendo culminar los estudios, sobre todo Lucy ya va como más adelantadita que yo, pero creo que ha sido un buen balance porque justamente estamos en un pico, pero todavía no somos tan reconocidas, pues, entonces como que uno puede disfrutar de las clases yendo en pijama, tranquilo, ¿sí? Pero creo que arte todo ha sido muy lindo, ¿sabes? Es como tener contacto con otros chicos que también estudian música, pero que de pronto tienen otros sueños muy distintos a los de uno, como ejercer en la docencia o como irse a otros países a cantar música lírica, clásica, lo que sea que sean sus sueños. Entonces creo que ha sido también lindo como poderse nutrir de tantos universos, tantos lenguajes, tantas maneras de ver la música, porque no solo te hace ver que todos los sueños son válidos, sino que te nutren en ideas también a ti, ¿no? Como en tu quehacer artístico. Entonces creo que más que nada es increíble poder estar ahorita en esta última etapa, todavía en la universidad, como bien, con los pies sobre la tierra, viendo otras realidades y otras maneras de soñar con la música. Claro, bueno, y hablando de sueños naditas, como ese primer sencillo, esa carta de presentación de ustedes, como les dije ahorita, oigan, si no han visto el video, vayan a verlo, está increíble. Cuéntenos de la preparación, la preproducción, porque se nota que se tomó un buen tiempo, ¿no? Bueno, pues sí, naditas, este primer sencillo que botamos a la calle, con el que decimos, este es nuestro sonido, estas son las Villa, y sí, como tú lo dices, es una grandísima producción que hicimos de la mano, pues con Warner, y con esto queríamos como dar un statement, ¿no? De lo que éramos, de lo que somos, de lo que vinimos a ofrecer, un sonido distinto, una fusión urbana dentro de lo musical, y también una fusión visual, estética, dentro también de lo visual, ¿no? Siento que en Nadita se traduce en muchas de nuestras influencias, se traduce este amor por el teatro musical, esta integridad en tantas áreas, en baile, en interpretación, así que bueno, también es esta canción como llena de drama, pero también llena de girl power, como de este poder, de esta fuerza, así que simplemente para mí Nadita representa como este rugido del león, como despertando y diciendo como, hola, somos las Villa, estos somos, esto es nuestro background, y aquí estamos para compartir con el mundo, justamente, sí, se traducen muchas cosas que nosotras somos y que hemos consumido desde niñas, también la estética japonesa que tiene el video, es absolutamente como lo que hemos visto de niñas, lo que daban en City TV gratis, acá en Bogotá y veíamos Naruto y estas series anime, eso siento que en Nadita se encuentran muchos mundos que nos influyeron a nosotras, y bueno, es como esto. Claro, y bueno, y la coreografía, porque eso también hace parte principal del clip. Sí, total, ¿no? Pues esa coreografía nos costó sangre, nos explotaron literal, yo tenía la pierna y como que se me iba a caer, te lo juro, pero así es que es, ¿sabes? Y así es como el director nos hizo sentir a nosotras y la coreografía, que era como mucho respeto y mucha disciplina ante el arte, ¿no? No solo es una cosa aquí como que, ah, vivimos el momento, hagamos arte, no, sino cuando ya tú lo miras como una profesión, entonces ya con un carácter más serio en realidad, sin perder lo divertido y lo espontáneo, obviamente. Claro, y bueno, yo creo que una de las grandes luchas que tienen muchos artistas es encontrar su sonido particular, que creo que es una tarea que ustedes han sabido hacer, pero también asumo que no fue fácil. ¿Cómo fue el proceso de ustedes y qué consejo le dan a todos los artistas que nos ven que están en este momento tratando de encontrar, de encontrarse en el arte? Mira, lo he dicho muy bien, fue fácil, pero no fue fácil. O sea, no fue fácil mientras no venían, porque duramos mucho tiempo vagando en el pop, queríamos hacer canciones como las de Sanz, como las de Alejandro Sanz. Lucy componía baladas, pero esas baladas nunca las terminábamos, porque nunca nos terminaban de convencer justamente. De hecho, las mostramos a personas y como que nada pasó, ni fun ni fa. Entonces, estuvimos mucho tiempo perdidas, diría que unos dos, tres años ahí como pensando en la próxima balada que no iba a funcionar. Hasta que pronto un día dijimos, ok, si no fue por aquí, intentémoslo en el mundo urbano. Ya salgámonos de los estereotipos de que la música urbana es pésima y toda es mala. No. Aparte porque veníamos de universidades donde eso es lo que se habla, la verdad que hay, que el género urbano no tiene buenos exponentes o es solamente basura, por decirlo en pocas palabras. Entonces, llegimos, dejemos esos conceptos detrás, esos prejuicios para el lado, cogimos un karaoke, empezamos a improvisar dentro del mundo urbano y en el momento en que empezamos dentro del mundo urbano, fue fácil. En ese momento, encontramos nuestra piel, en ese momento nos sentimos cómodas, sentimos que era un mar, ni que sí sabíamos navegar, sentíamos que era realmente cómodo, ¿sí? Y entonces yo digo, wow, qué loco, porque es que estuvimos como tres años sin poder terminar una sola canción y sintiéndonos como en una piel ajena para después pasar en un día que intentamos una canción a decir, ok, esto es, esto es. Exactamente, eso, a la segunda pregunta, que es que le aconsejaría a algún músico que está empezando, porque de hecho convivo con muchos chicos que ahora ya se van a graduar y no saben qué hacer, es realmente contundencia musical, ¿no? O sea, antes de ir a vender un producto, como que siéntete seguro y apersonate de él. La música es lo más importante y para nosotras la música va siempre de primeras. Ella es la musa, ella es la protagonista de absolutamente todo lo que hacemos y a ella se le debe todo el respeto y todo el cuidado, de verdad, porque si la música no está y no funciona y no es buena y no es de calidad y sobre todo no tiene tus ideas y lo que tienes para decirle al mundo, no va a funcionar, no va a funcionar. Así que les diría que pongan sus ojos, sus oídos y sus sentidos en la música, que luego ya la estética, la isquera, la vaina, el baile, el nombre, lo que sea, viene después, ¿de acuerdo? Claro, muy bien. Y bueno, ahorita hablando de lo pop, tampoco es que estén tan alejadas porque el cuerno que hicieron con Lagos creo que es como lo más pop que hay hasta ahora de La Villa y que la canción es increíble, además el video ahí jugaron bastante también a espías y tal. Cuéntenos cómo fue la experiencia con ellos. Ay, bueno, los lagos son unos loquillos, me encanta decirlo así, son unos frikis también amantes de la música, como nosotras. Sí, es la canción más pop que tenemos y por eso me encanta porque es como un color muy distinto en esta paleta musical y nada, el video, bueno, primero que todo nos conocimos hace un buen tiempo, esta canción ya va guardada un par de añitos, como un año y medio o un año y literalmente ellos fueron los primeros compositores de música, digamos, urbana, comercial, con los cuales nos sentaron para escribir. O sea, era una prueba de fuego sí o sí y sí, porque aparte estos lagos son unas estrellas en Sonia TV, que es su editora, entonces era como, uff, estos compositores ya han escrito para gente muy top, de verdad nos están probando. Total, entonces ese día fue como muy, ¿cómo se diría eso? Como challenging, como retador. Sí, no fue fácil. No fue fácil y salió Cuerno ese día. Entonces siempre yo les diré que son un bonito recuerdo porque son ese día que nos retaron y que pudimos como pasar esa prueba y bueno, ya en México nos reunimos a comienzos de este año, como meses antes de que empezara, no, como 30 días antes de que empezara la cuarentena, pues, dos semanas a grabar el video, gracias al cielo logramos grabar eso antes de que pasara todo esto y fue una locura, fue una jornada larguísima, nos despertamos como a las 4 de la mañana, nos dormimos ese día como a las 12, súper agotadas pero súper contentas, ellos son unos caballeros, son muy dulces y son unos bacanes, así que fue una buena experiencia y les tenemos mucho cariño. Qué bien, y bueno, Tiny también fue uno de los que creyó en la pilla. Su canción, si la ves, incluida en el clip de Kids That Grew Up On Reggaetón, es un highlight, bueno, en mi opinión es un highlight de ese disco y que también digamos que las catapultó hacia una audiencia mucho más grande dentro de lo urbano porque para los que no saben este mixtape de Tiny, la idea es que tuviera artistas nuevos y se proyectaran a una carrera a futuro y pues las villas hacen parte de ese proyecto y cuéntenos cómo fue, cómo fue el acercamiento con Tiny. Mira, yo amo a Tiny porque no todo el mundo hace lo que le hace de darle la mano a tanta gente y decir, ok, creo en ti, sí, o sea, eso es algo que espero que nosotros podamos hacer en algún futuro por tantos artistas que hay ahí en el mundo queriendo ser descubiertos. Entonces a Tiny lo queremos mucho. Nos fuimos a Miami en agosto del año pasado a componer música para nosotras, sesión, y nos juntamos con Tiny, él hizo este beat en esta sesión, pero por cuestiones de la vía nos lo acabamos esa tarde y nos lo llevamos a Bogotá, nos lo trajimos de vuelta acá, lo trabajamos, la mandamos, pero pues básicamente como que ya nos desenteramos de la canción porque a veces como que la música ve la luz y a veces no sale nada. Entonces pues como que nos encantó la canción, dijimos como bueno, ojalá podemos hacer algo con esto, vamos a sacarla en algún punto, y nos llaman en enero y nos dicen, ok, chicas, Tiny quiere sacar esto, y nosotros, wow, lo máximo, en su disco featuring ustedes, nosotras de verdad no lo podemos creer, de verdad, que un artista de este tamaño, que ha trabajado con tiburones en esta industria, que además ha hecho que el género se desarrolle, porque desde el principio en todo se desarrolló el género, crean tu sonido y digan, ok, lo que ellas me mostraron, me gusta, crean sus ideas, crean su sonido, y aparte de todo, no solo creo, sino que apuesto, metiéndolas en mi CD conmigo, fue como una muestra de absoluta, no sé, de que creía tanto en nosotras, que para nosotras solo hubo tanta gratitud, y de esas personas que te tendían la mano desde el principio, y tú no olvidas, ¿no? Uno nunca olvida, esas primeras personas que, pues, pucha, cuando de pronto la cosa no estaba tan color de rosas de tienda en la mano, y así es Tiny para nosotras, y la gente conectó mucho con silabes, y espero que siga siendo así. Bueno, y que la estética del video también jugó mucho a su favor, porque va con el sonido de las villas, siento yo. Sí, total, total, el video, el equipo, todo, mejor dicho, fue como una sincronía muy grande con él, lo cual solo nos deja más ganas de seguir trabajando de parte y parte, y haciendo más música. Qué bien, Nia, ya por último, cuéntenos qué están haciendo en cuarentena, ¿cómo son su día a día? Contando los días para que se acabe. Mira, la verdad, hemos pasado por todos los estados, así como todos los memes, literalmente, pero básicamente lo que hemos intentado es no perder la cordura, mantener como, mantenernos activas, y como pues con la energía arriba, entonces básicamente hemos estado o componiendo en el cuarto de Laura con un mini home studio que nos armamos así re humilde, porque acá ninguna es productora, o estudiando, porque pues estamos en la universidad, y este tema de ser estudiante, virtual, mira, es una cosa loca, y no tan chévere. Entonces, bueno, hemos estado así, ¿qué te digo yo? Viendo series, comiendo, como una loca, bueno, de todo un poco. Total, y aprovechando, ¿sabes? Como que la cuarentena también. Es un momento en que tú te estás poniendo a prueba como humano, ¿no? Y todos estamos en constante desarrollo, todos tenemos de pronto algo en lo cual aprender, o seguir evolucionando, porque somos una especie en constante crecimiento, entonces yo digo que es una oportunidad para florecer en un área que ni siquiera antes te lo hubieras podido imaginar, y justamente eso nos ha pasado espiritual, actitudinal, y sobre todo musicalmente, como ha sido un reto total que de pronto ahorita uno no ve como el resultado, pero eventualmente con paciencia se verá. Entonces, los invito a todo el mundo a cuidarse en la medida de lo posible, que puedan estar en sus casas, y a aprovechar esto para florecer de alguna manera u otra. Sí, bueno niñas, muchísimas gracias por tomarse un chancecito hoy para hablar con nosotros de su proyecto, que está increíble. Si no las han escuchado, vayan ya a buscar a La Villa en YouTube y plataformas digitales, y bueno, invítenlos a que lo sigan también en sus redes sociales para que no se pierdan nada de este proyecto increíble, música, talento colombiano. Bueno, aquí La Villa, invitando a toda la costa, Barranquilla hermosa, que de hecho mi mamá vivió un tiempo, estudió medicina en Barranquilla, pero como no se le vio, pero amo Barranquilla, mi tío también, toda mi familia es muy costeña y le fascina, así que tenemos como un amor muy grande por todo este territorio costeño de parte de La Villa, que nos sentimos parte de él, yo la verdad me siento mitad costeña, o sea, con todos mis tíos hablándome aquí, monteriano todo el día. Un beso grande para toda la costa caribe de este país hermoso, para que se conecten con nosotras. En Instagram estamos como La Villa Oficial, Twitter también como La Villa Oficial, Facebook, YouTube y todas las plataformas digitales donde tú escuchas mejor tu música, que estamos como en La Villa, para que nos sigas con todo este sabor costeño, papi. Bueno, y le tienen la habla, Lucía, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y a ustedes por conectarse con nosotros en Encuentros EH del Heraldo para hablar un rato de cosas diferentes, de lo que están haciendo los artistas y los invitados que por aquí pasan. Yo soy Willy, nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao, Willy. Un beso, Willy, gracias.